Si me entrego al sol Mi decisión ante la decisión es algo Algo que lleva años Me tira para atrás Necesito estimularme, nena Tus palabras no me llegan Tus deseos no me llegan, nena Necesito estimularme Si no pienso más, si no pienso que No te encuentro, quizás tropezo Quizás me alejo, quizás Me quedo acá Me quedo acá El orgullo de tus palabras que no lastiman me acariciar La indiferencia de la diferencia que hay Necesito estimularme, nena Tus palabras no me llegan Tus deseos no me llegan, nena Necesito estimularme No te encuentro, quizás no me llegan 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 Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video